Los jóvenes queremos menos violencia, más paz, más música y más arte. Nosotros los jóvenes buscamos que nos apoyen en el deporte, menos violencia, más paz y esto es lo que hacemos, practicar deporte en el mejor skatepark de Venezuela o el duro. La juventud venezolana quiere menos violencia, más paz, más deporte. La juventud venezolana queremos más paz, menos violencia y más deporte. Queremos un país con más cultura y menos violencia. ¡Sía la paz!